Que se escuche las palmas, el show va a empezar, prendete a la risa, larga el celular, Camilo llegó, esto es un montón, aquí está, Camilo Nicolás. Che, bueno, ahora les voy a explicar algo con respecto al vocabulario de este show. Este show no contiene malas palabras, pero sí contiene lenguaje adulto. ¿Por qué no contiene malas palabras? Porque la mala palabra tiene que ver con la intención y yo no tengo intención de ofender a nadie. Y si alguien se ofende, se va a la concha de su madre. Porque yo estoy explicando que no se tiene que ofender y si ofende, digamos, más que esto, no puedo hacer, ahí va, ahí están aplaudiendo. Aparte, hay que entender una cosa, cuando a uno lo mandan al aparato reproductor de su progenitora, lo están mandando a un lugar donde todos hemos estado. Vos has estado en la concha de tu madre, por ejemplo. O sea, todos hemos estado, no todos estuve en la concha de tu madre, sino que todos hemos estado en la concha de nuestra respectiva madre, digamos. Que es un lugar donde hemos sentido cuidados, un lugar donde hemos sentido protegidos, un lugar precioso, sobre todo el de tu vieja. Ah, sí, vos lo vas a estar. Digamos, un lugar donde todos hemos estado. Y de hecho, yo tuve la posibilidad de ser papá el año pasado, en mayo del año pasado, que fue una situación preciosa, indescriptible, inigualable. Y me acuerdo que estaba en la sala de parto, ya Gislena estaba con las piernas abiertas. Para los que no saben, las mujeres paren, supongo que sí ya, con las piernas abiertas, digamos. Porque si lo haces cerrado, como que, digamos, la vende y no puede salir, ¿me entiendes? Bueno, estaba en la Gisla con las piernas abiertas, así, ya estaba con siete, ocho de dilatación. Me acuerdo que yo estaba mirando esa imagen y... Te juro que lo único que pensaba en ese momento era, ¿eso va a quedar así? Porque si queda así, me alzo a la bosta, culo. Porque si ya antes me sobraba lugar, imagínate ahora, voy a guardar la chata ahí, con el freno de mano, obvio, ¿no? Era como que, qué abuso, ¿no? Y después ya, en otro momento, cuando ya la Gisla llegó como a nueve de dilatación, digamos, ya estaba la Pachi como a punto. De hecho, andaba la Pachi por ahí, en cualquier momento se va a subir al escenario porque anda por acá. Ya estaba a punto de parir y me acuerdo que en un momento la Pachi sacaba la cabecita y entraba la cabecita. Sacaba la cabecita y entraba la cabecita. Que de hecho me hizo acordar mucho cómo arrancó todo, ¿no? Y me acuerdo que yo en ese momento, súper emocionado, le digo a Gislena, me acuerdo, estaba con los ojos llenos de lágrimas, súper emocionado. Le digo, mi amor, se le ve la cabecita. Y Gislena, siempre tan femenina y delicada, se da vuelta así, me mira con sus ojitos color cielo, con sus ojitos color mar y me dice, ¡Ya los eches, papudo, la estoy sintiendo! Ahí dije, claro. Viste que la pareja, la pareja en ese momento, digamos, del parto se transforma como en el puchimbol de la pareja, porque no lo pueden pustear la obstetra, no lo pueden pustear el médico y el pelotudo que está ahí, ¡Sí, sí, puteame, insultame, escupime, hacerme lo que vos quieras! Viste que es como una situación media difícil, ¿no? Pero bueno, así como estábamos hablando, que generalmente nos mandamos al aparato reproductor de nuestra progenitora, creo que con el avance que ha hecho la mujer, bienvenido sea, tranquilamente nos podríamos empezar a mandar a la bolsa de los huevos de nuestros respectivos padres, que todos también hemos estado ahí, vos has estado en la bolsa de los huevos de tu viejo también, ahí hinchando los huevos con tus amigos, ahí nadando, ¿me entendés? Ahí huevo, pelo, marco polo, ¿me entendés? Ahí hinchando las pelotas, ¿me entendés? Que aparte los huevos son un lugar precioso. ¿Ustedes sabían que los huevos están a 28 grados todo el tiempo? Yo no entiendo por qué la gente se acerca a la horna, yo cuando tiene frío, en vez de acercarse los huevos de alguien. Porque los huevos siempre están a una temperatura copada, yo oscuro. Te quedás ahí, lo pasás vos, por ahí quien te dice, pinta algo, ¿me entendés? Que me lo hagan en la horna, jamás que quemarte no va a pasar, ¿me entendés? Pero bueno gente, de esa gente no vamos, o sea, de esto no vamos a hablar, vamos a hablar de otra cosa, porque... Te dijeron que venía piñón, ¿no? Te mintieron. Vamos a estar la vendí esa, ¿ves? ¿Dónde está la vendí? No me dé que la mía, me muero. ¿Allá? ¿Cuánto tiene? ¿Cuatro? Está grande la bestia allá. ¿Cuatro tiene? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Chari. Sari. Sari. Bueno, che, culio, no te escucho. Le hubiese puesto Norma, culio, que le ponés, Sari, Chari, Tari, no sé cómo mierda se dice. Se llamaba Norma, tenía 72 años cómoda, digamos, no podía tener cuatro. ¿Viste cuando te dicen? No, nació mi sobrinita la Norma. Está grande la sobrinita, culio. No puede tener cero años la Norma. ¿Viste que hay nombres que ya vienen como con una edad? Estela. Y bueno, está bien. No, nació mi hijadita la Gladie. Te la pinceo, culio. La bautizaron a los cuantos, a los ochenta. Escucha. Sari se llama. Chari. Chari. Aplaude. Dale, che, Otario, siempre me gustó Cacho Buenaventura. Chari. ¿Es la primera, la segunda, la última? ¿Cómo es? No sabes, culia. El hombre más fértil del mundo. ¿Cuánto tiene más o menos? Digo, ¿cuántos hijos tenés? Dos. Y la mujer dijo, no preguntes más. Está pasé pito furioso así. Bueno, ¿de qué mierda estábamos? Me hacen perder. Ah, no, bueno, estábamos hablando de que nos teníamos que empezar a mandar la bolsa del huevo, que está perfecto, porque nosotros, usted nos dice, levante la mano a quien nunca ganó nada. No, chicos, sí ganaron, no se sientan mal. Todos acá hemos ganado la carrera hacia el óvulo. Había un montón de espermas corriendo y llegamos nosotros al óvulo. O sea, salvo que haya mellizos gemelos, hemos ganado solos, digamos. Pero hay gente que ha tenido la mala fortuna de terminar en la alfombra de un telo, pero de esa gente no vamos a hablar esta noche. Que les tiro un consejo, así como quien no quiere la cosa. Cuando vayan a un telo, nunca se pongan descalzos. Nunca les pasa. ¿Viste que vas caminando así? La cantidad de chico ajeno que acabo de pisar. Y nunca usen el hidromasaje con luz prendida. Porque se ven los chicos. Hay que dejarlo apagado, no te da cuenta de nada, ¿me entendés? ¿Se cayó algo ahí? ¿Se están borrabando un celular o qué pasó ahí? ¿Se cayó un niño? ¿Mi hija? Eh, Pachi, ¿qué me hace? Hace una semana Gislena dijo, no, mi hija nunca se golpea. Dijo eso, empezó a cabecir todo lo que se le cruzaba, curia. Pobrecita curia. Bueno, gente, pero lo que vamos a hablar en este momento es de cómo arrancó esta pandemia. Levante la mano quién tiene los huevos, los ovarios inflados con respecto a la pandemia. A ver. Levante mano a los que no. Los que les da lo mismo. ¿Te da lo mismo? ¿Por qué? Soy enfermera. Y te da lo... ¿Estás cansado o no? ¿Qué te trajiste la vianda en tu casa? ¿Qué estás comiendo vos? ¿Estás con un plato, los cubiertos, le falta la coca acá en el sóbaco? ¿Qué estás comiendo? Papas con cheddar. Oh. ¿Y sos enfermera? Y eso hace mal, nena. Son grasas saturadas. Che, ¿y qué haces vos como enfermera? Espera que me agarré, te gusto iré gustando. Aguanta. ¿Qué haces vos como enfermera? ¿Ponías las vacunas ahora o no? ¿No? Mirá. Toda la parte de pediatría. Ah, estabas al pedazo porque los nenes no se enferman. Ahora sí. Levante la mano quién no se vacunó. Levante la mano quiénes se vacunaron. Oh. Siéntanse como el orto los que no. Este. Bueno, lo que vamos a hablar es cómo arrancó esta pandemia, que fue muy loco. Porque viste que todos arrancamos la pandemia tranquilos, ¿no? Como, levante la mano quién se separó en pandemia. Levante bien alto. Bien, Diego Galante ahí. Levante la mano bien alto los que se separaron. Mirá, estás concha chocha. Yo, dice. Pajero ese que estaba al lado mío. Viste que las parejas que estaban tambaleando más o menos, porque antes mal que mal, con seis, ocho, diez, doce horas de laburo, se manejaba la pareja. Pero cuando se encontraron 24-7, cara a cara, donde las únicas posibilidades eran las 13, comer, cagar y culiar. Todas esas parejas dijeron, no, papá, yo no quiero ni comer, ni cagar, ni culiar con vos, así que dame la mano, te doy la mano, dame la mitad de la heladera, me voy a la bosta. Viste que la mayoría de las parejas se fueron a locote. Después pasó mucho con la gente que no le gustaba festejar el cumpleaños. Levanten la mano a quien no le gusta festejar el cumpleaños. Vos, amiga, ¿por qué no te gusta? ¿Te parece aburrido? Pero si vos lo organizas más. O sea, vos vamos a la organización de cumpleaños, capaz. Claro, o sea, y por ejemplo, no te gusta comprar comida para que los otros coman, claro. O sea, son las 12 y vos decís, la concha de la luna, ¿cómo no me duermo ahora y me despierto mañana? Viste que toda la gente, viste que había gente que dice, no, a mí no me gusta festejar el cumpleaños, porque yo no sé qué cara pone cuando me cantan la cancioncita. Es un momento ya incómodo, aparte mi nombre no entra en la canción, están ahí como que lo quieren meter y no se puede. Cada vez que me regalan ropa, la ropa me queda chica y me sale más caro el taxi que quiero cambiar la ropa, me siento gorda, no, yo no lo quiero festejar. Toda esa gente se encontró, mi vida, mi cielo, mi alma, se encontraron adelante de una magdalenita con una velita usada que debe haber sido la de la comunión ahí, charlando vía Zoom, charlando por videollamada de WhatsApp ahí con la abuela. Abuela. Gracias por conectarte, abuela. Te estoy en el mundo, abuela. 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 Enfócate la cara porque estás enfocando el techo. Abuela, dale, abuela. Viste que toda esa gente se encontró ahí, mi vida, mi cielo, mi alma. Después pasó mucho, como les contaba recién, yo fui papá en mayo del año pasado, quise bautizar a mi hija y caí a la iglesia y apareció el cura con una pistolita de agua bendita, como a 25 metros y hace... Ché, culiá. Con lo que llora la pachula de noche que está endemoniada, ¿me entiendes? En mínimo la tenés que tirar adentro de una pelopincho de agua bendita, culiá. Con una pistolita no hacemos ni bosta, ¿me entiendes? Pero bueno, en un punto se entiende porque hay diferentes pacientes de riesgo, ¿no? Digamos, está la gente grande, la gente muy grande, la gente extremadamente grande y Mirta Legrán, que es como paciente de riesgo nivel Dios, ¿me entiendes? O sea, Mirta Legrán abre la ventana y se la culea el bicho, es como que está extremadamente expuesta. Así van a aplaudir, aplaudan todos, ahí va. Y aparte yo tomo agua. Levanten la mano acá, ¿a quién le gusta Mirta Legrán? Es gorila. Levanten la mano, ¿a vos te gusta por ejemplo? Bien, pensé que ya había muerto esa gente, pero... No, bien, es admirable la carrera de Mirta Legrán, pero creo que todos los que les gusta vamos a conseguir también que Mirta Legrán es media culeadita, ¿no? Digamos, o sea, viste que cuando va a la mesa el otro día, por ejemplo, no sé nada que ver con el show, ¿no? Pero estaba viendo un video de TikTok que ella dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta, usted sabe que no me gusta ser impertinente y no me gusta desubicarme, pero no le quiero incomodar, ¿por qué mató a sus padres? Uy, se quedó como mirando como diciendo, ¿qué, te maté a vos también? ¿Por qué mató a sus padres y no quería ser impertinente? Termino. Pero bueno, viste que todos sabemos que es media culeadita porque hace preguntas difíciles en la mesa y siempre se ampara en la gente. Viste que dice, no, lo que pasa es que la gente en la calle me pregunta. Calle, sí, Mirta, si la última vez que salió a la calle estaba en blanco y negro la calle. Claro, aparte, no me la imagino a Mirta Legrán regateando precio en la verdulería ahí. Eh, ¿qué es lo que me va a cobrar el perejil? Siénteme, lo regalaba, che culiao, ¿qué es lo que te pasa? ¿Hay algún verdulero o verdulera acá? Vos, no venimos a esto, verdulera, ¿sí? Ay, le iba a sacar el cuero, madre, disculpame. ¿Se puede tapar los oídos? Son dos minutos. Nada. No, porque me pasó los otros días, yo no soy mucho día, se las compra, la cuestión que me voy, Legrán me manda, bien pollo, le fui a hacer las compras. Este, voy y le digo, porque a mí me cuesta mucho pedir por kilo, medio kilo, soy bastante pelotudo para eso. Yo le digo, che, dame un kilo de criollo, la plachi no tiene diente, la gino come harina y lo como yo, o sea, me dan una bolsa así que lo podría donar a un comedor tranquilamente, ¿no? Pero voy y le digo, te dame tres limones, dos tomates y tres paltas. Le digo, ¿cuánto es? 1800 pesos, me dice. Le digo, eche culia, le digo, si querés que te preste plata, avísame, le digo, pero no me culié con esa impunidad, le digo, ¿cómo 1800? No, me dice que la palta se fue a la bosta. No, vos te fuiste a la bosta, le digo, culiao, que le eché la culpa a la palta, ni que la palta se pusiera el precio, culiao. Claro, es así, estoy mintiendo. ¿Cuánto cuesta la palta? 200 pesos el kilo. ¿Y por qué aumentó? Que la traen en limusina. Ajá. O sea, ¿por qué aumenta la fruta? Eso no lo entiendo, si vienen, si tienen la misma fruta que viene. Ah, si llueve, aumenta. Ah, un negocio que tienen con San Pedro, digamos. Mira vos. No sabés, si había perdido un nene, vuelve un aplauso. Bueno, a ver, creo que no te vamos a estar de acuerdo. ¿No les pasó que cuando arrancó la pandemia, viste que salió Fernández a hablar, a decir que se dictaba la cuarentena y todos nos dimos cuenta que nos está burguetiendo un poquito el chimuelo, ¿no? Porque viste que fue rara lo que dijo, bueno gente, vamos a hacer una cuarentena de 15 días. Pues si cuarentena es 40, 15 no es 15, culiao. O sea, qué mierda, qué querés que hagamos. Viste que ya, pero yo creo que vamos a coincidir en esto de que todo como que lo arrancamos con ganas. Dijimos, bueno, mortal, 15 días pagados por el Estado. Unos volvían de vacaciones, empalmaban con ese. Oh, mortal, qué sé yo. Pero viste que, a mí sé qué sensación me dio. Viste que todo te obnubilaba al principio en la pandemia. Me hizo acordar cuando me iba de vacaciones con mis amigos, Mina Clavero, que íbamos en caravana, íbamos en caravanas, íbamos en el bolso, todo el giro, viste que vos llegabas. Yo me acuerdo que iba al camping, los tres amigos se llaman, los amigos que están en Mina Clavero, ¿alguien lo conoce? Qué público precioso son. Y en la frente se lee, cómo va Argentina, cómo va Argentina, cómo va Argentina. ¿Cómo? Repete y le preguntes. Bueno, cerebro, yo me voy. No, si conocen. Bueno, en el camping, los tres amigos, pregunten, o los amigos, era así, bueno, viste que uno llega, y era como una onda. Ay, bueno, qué lindo este lugar, voy a poner la carpa acá, porque está justo la puesta del sol, que va a ser cuando mis amigos se tiren pedito, ni lo sientan, se disipen con el sol, y voy a hacer la canaleta acá, por si llega a llover, para que no se me humedezca nada en la sopa, nada, 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 y voy a poner la carpa cerquita del baño, para que cuando tengamos ganas de cagar, ni pensemos, caguemos directamente, y mira qué precioso, don Alberto, ahí está haciendo un sándwich con mayonesa casera, ricasa. Viste que la primera parte de la pandemia fue así, todo precioso, todo lindo, pasaron siete, ocho, nueve, diez, diez, fue una onda, al final la carpa se me fue la bosta, me van a matar mis primos que me la habían prestado, la puesta del sol no era de este lado, era de aquel lado, me fumé todos los pedos de mi amigo, esta canaleta al final no sirvió ni para bosta, se la llevó el río, el solete más chico te dice muchas gracias cuando terminé de cagar acá adentro, y el culiadazo de don Alberto te estornó cuatro veces antes de darte el sándwich. Bueno, fue más o menos la misma sensación con la pandemia, yo cometí el error más grande del mundo, sale Fernández a hablar, bueno, vamos a hacer una cuarentena, yo le dije, Gislena, quédate tranquila gorda, yo me ocupo de la comida, me clavé como una papa, encima puse la vara altísima, digo, bueno gorda, vamos a comer solomillo de cerdo, a las cuatro especias con leche cuajada, de rinoceronte en celo del Himalaya, a los tres minutos estábamos comiendo galletita con picadillo, no había forma de hacerle de frente a la pelotudez que había planteado, digamos, y no sé si les pasó también que como mucho tiempo al pedo lo hizo sentir más útil, en mi casa se rompía algo y era una onda, che, caminando a la ventana, yo la arreglo, soy el mismo inútil con un poquito más de tiempo, digamos, si no es que me volví más útil, digamos, me acuerdo que un día estaba el pedazo en casa así, bien al pedo, no tosás, culio, aparte ya tosíte con mi, fue como, ah, ah, el de adelante hizo así, acá me orgullo, acá me orgullo, acá me orgullo, acá me orgullo, prefiero que te cagues encima, te juro por Dios, aparte es re difícil, viste que, vos te cagás, nadie te va a decir nada, va, si no tiene olfato el del auto, pero qué bueno, pero, viste que, es como que tenés que tose y hace, que pasa mucho con el barbijo, ¿no les pasó de estornudar con el barbijo puesto? y te queda el moco adentro del barbijo, aplausos a Bacian, aplausos a Bacian, aplausos a Bacian, aplausos a Bacian, me pasó que estaba el pedazo en casa, salgo al patio, y digo, acá falta lúculia, voy a poner esa guirnalda de luce que siempre quise, foco amarillo, verde, azul, voy a comprar cinta aisladora, un macho, una hembra, y a la bosta, 43 veces y se salta la térmica en una hora, Gislera me miraba con la bebé en brazo, como diciendo, ¿para qué me lo culie? No había forma de volver atrás, me entienden, ¿eh? Después, otra cosa que sí pasó mucho durante la pandemia, que en esto seguramente vamos a coincidir, vieron que se incrementó el sexo. Veo que no. Viene un contingente virgen y aunque están a echarlo. No, viste que en la pandemia tenías dos posibilidades, o salías gordito o salías embarazada. Y por lo que veo han comido bien acá. Pues, bueno, yo tuve, en realidad, buena y mala suerte, ¿por qué? Porque me agarró doble cuarentena. Me agarró la de Fernández y la de la maternidad. Porque la Pachi nació en mayo, ahí me cago la vida mal en ese momento, porque no podía salir y no podía hacer el amor, no podía hacer nada. Porque yo les voy a explicar para las personas que no fueron mamá, la cuarentena por qué se produce. Cuando la mujer queda embarazada, todos los órganos se van para arriba. No es que el pendejito se posa sobre el hígado, pone una patita en un riñón, no. Todo eso se va para arriba, por eso la mujer cuando está embarazada dice, ay, me duele un riñón, culiao. voy a decir, pero si los riñón no notan a nadie, pero bueno, pasa eso hasta que todo vuelve a su lugar y podés, cosa, ¿no? Lo que no hacen, digamos eso, que salen los libros, lo que sale en YouPorn, me contó un nardo, gracias. Bueno, a mí me agarró doble cuarentena y fue muy difícil porque yo estaba encerrado en casa y era como estar en una dieta estricta y tener un lomito que te perseguía por toda la casa, ¿me entiendes? Y no poder hacer nada, de hecho, la pasé mal porque nadie me tocaba, la única forma de que alguien me rodea o me toque, ¿sabes qué? Hacía como cuando era pendejito, me ponía en la cortina y me enroscaba, así, ¿viste? Yo decía, oh, curiá, curiá. O cuando me ponía en boli y me iba a baño, pasaba por la puerta, le apoyaba la puerta, así como que, una cosa horrible, fue así, van a aplaudir, aplaudan todos, no van a ser girar. Hasta que en un momento, hasta que en un momento, digamos, todo volvió a su lugar y pudimos volver a hacer el amor con Gislena, fue esa, a ver nomás, y después se ve que agarró otra cuarentena, no sé en qué momento, pero, bueno, la cuestión que estuvo bueno porque, a ver, vos la veas a Gislena así con cara de buenita, ojitos claros, así, pero cuando se envalentona es un pilar de los púmacos, o sea, te está persiguiendo Hugo Moyano, el sindicalista, ¿me entendés? En pelota, es como fuerte, ¿me entendés? Y en un momento, yo ya me había cansado, tengo 37 años, le llevo como 9 o 10 a Gislena, y me le planté fuerte, y le dije, basta, Gislena, en serio, déjame, en serio, Gislena, no pasa Gislena, en serio, no pasa, no pasa, me cruje en la rodilla, Gislena, en serio, basta, déjame, por lo menos nos cortemos, déjame a mí abajo, no quiero ir más arriba, en serio, Gislena, basta, apuente, te lo veis mirando, Gislena, soltame, fue como fuerte, después, otra cosa que sí pasó mucho durante la cuarentena fue con respecto al sexting, está viendo un videíto en YouTube, ¿no? ¿fumaron faso ahí? ¿les quedó? ¿venden? ¿qué pasa? no se escucha, ¿qué dice? Saltaba la mediadora, capaz que le recordó algo, ¿alguien podría consultarle? Era piola esa, se ríe porque rizueña, ¿qué pasó? Hicen harto de culio ustedes en la cuarentena, ¿no? porque se están riendo los dos, ¿qué? te voy a buscar la concha de tu hermana, ¿no? ahora quiero que me cuente, ¿verdad? uh, está lejazo, ¿qué pasa? estaba escuchando el partido de ese culio, uh, aguéntenme un cachito ahora, ¿verdad? hola Pachi vota que está viendo el partido, ¿están tú viendo el partido? ¿no es la escalerita acá, pa? me apreté un huevo, Gonzalo, es que no están acostumbrados al movimiento, ¿qué mierda estamos hablando? ah, el sexting, levante la mano, ¿quién no sabe lo que es el sexting? ¿está todo bien? ¿vos no sabés amigo? ¿vos sos la pareja? ¿y por qué vos no sabés y ella sí? no, dije levante la mano, vos levantaste y ella no sabía, bueno, el sexting, para los que no saben, oh, me registe, cura, son relaciones sexuales de manera virtual, ¿se entiende? y si no se entiende, una paja al ritmo de los Megafiberter, gente, sé más concreto que eso no puede existir, ¿me entiendes? que si vos estás en esa movida y alguien está streameando o está usando el internet como, ¡sóltale copo, cura! ¡sóltale copo! porque a ver, el acceso a la pornografía hoy es mucho más fácil, yo tengo 37, en mi época vos mirabas la tele y eras, raya, raya, ahora vos tenés video, el sexting es justamente eso, o sea, es como una pajita, digamos, pero te mandan fotos, videos, audio, que yo siempre me pregunto, digamos, ¿qué tan seguro tiene que estar de sí mismo para mandar una foto tuya, un video, un audio? Gente, sacá foto de acá arriba, perdés centímetro a morir, culo, más, ¿cómo haces para salir bien parado de la situación, digamos? Tenés que hacer la gran talia, te incrustá el teléfono acá, te sacás dos costillas y lo sacás con perspectiva ahí, según you. ¿Cómo haces con los audios? ¿Cómo haces con los audios? Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh yeah, oh yeah, oh yeah. No, no, por ahí no, por ahí no. ¿Viste cuando sabea que si pasa, pasa? Ah, de culpa no me di cuenta. Oh sí, ¿can you feel it? Para el que no sabe es, ¿puedes sentirla? ¿puedes sentirla? Bueno, yo les explico una cosa, a mí yo siempre me pregunto que es difícil, ¿por qué? Porque yo siempre hablo de la culpa pos-paja. ¿Viste? Cuando uno termina de hacer ese trámite como que se queda ahí. ¿Para qué? Si yo me iba a bañar, no, man. ¿Viste que te quedás ahí como diciendo ¿para qué? Estar orgullosa mi mamá con lo que acabo de hacer. ¿Qué pensará el cura del barrio? ¿Pequé? ¿No pequé? Es difícil, digamos, esa situación. Y bueno, ¿cómo se manejará la culpa post-sexting, digamos, ¿no? Empezar a pedir perdón por las cosas que enviaste. Che, te pido disculpas. Me parece que la foto de la bolsa de los huevos estuvo de más. Ahora me siento como que no daba. Toda esa cosa así con piel, pelo. Es mi culo. Te pido disculpas también. Digo, qué difícil que haber sido. Después otra cosa que sí pasó mucho durante la pandemia también en la cuarentena es con respecto al barbijo. ¿Vieron que hay gente que al día de hoy ya casi, si Dios quiere, terminando la pandemia no sabe usar el barbijo? ¿Viste que hay algunos que lo tienen de hamaca de la papada? Otros que se lo ponen de vincha. ¿Viste que es como raro, no? Mi viejo, por ejemplo, hace esto. ¿Lo tiene puesto? Ya nos covidiaste, culia. Es como ponerte un forro para chapa y sácatelo para culia, digamos. O sea, no tiene sentido. Pero para lo que sí vino el barbijo, que esto me parece un descubrimiento precioso de la pandemia, para determinados casos vino para hacer justicia. ¿Viste? Para esos amigos, esos compañeros de laburo, esos familiares que tienen un aliento a Puma bárbaro, que vos decís, si no desayunás con bizcochitos de vos hasta la mañana, no se entiende lo que te pasa en el cuerpo, culiado, ¿no? Que vos decís, yo quiero ser el primero en estar ahí para cuando te pongas el barbijo. Lágrimas de caca te van a salir, culiado. Que venís con COVID de fábrica, que si no olfato, que no podés sentir el olorazo que tenés la gente, ¿no? Otra cosa que sí pasó mucho es con respecto al alcohol en gel. ¿Vieron que hay dos tipos de alcohol en gel? Hay uno, que debe ser el más caro, supongo, ¿no? ¿Viste que te lo ponés? Hacés dos refregadas, así, desapárese, culiado. ¿Viste que ya decís, esto no me está cuidando, culiado. Esto es agua. Y después hay otro. Que debe ser el más barato, todo viscoso, todo asqueroso. ¿Qué vos decís? Si no lo cortan con bol y goma esta bosta no se entiende, vieja, ¿eh? ¿Viste que ya empecé a mirar los empleos del local como diciendo, estuvieron hinchando los huevos con el pote, ¿eh? Claro, porque yo esto a los 15 años lo tenía en la mano y no había pandemia, nada, culiado, no me vayan a hinchando la pelota, ¿eh? Le pone un óvulo al lado, sale un pibe en nueve meses con seguridad, culiado, que me vayan a hinchando con esta gilada, a mí, ¿no? Aparte, ¿vieron lo difícil que se tornó en un momento entrar a un local? Encima, yo soy pilotudazo, ¿no? Viste que vos ibas ahí, capacidad máxima de tres personas. ¿Viste? Yo me mando, ¿qué? Disculpa, la capacidad máxima de tres personas, hay más vos, hay más yo, hay más el guardia. Es mi primer pandemia, personas entiendo mucho, y yo, ¿viste que ahí el toque y los empleos se envalentonan? Ahí va. Viste que el toque, ahí nomás los empleos se envalentó. Salí de acá, culiado, que nos va a coviriano, a ver qué capacidad para tres, qué sé yo, que era muy loco porque cuando ibas a comprar los regalos para Navidad el año pasado, ibas el 23, el 24, era un hormiguero el local, culiado. Caías el 25, el 26, ya cambié el regalo, hola, lo voy a cambiar, capacidad máxima de tres. ¿Y ayer? ¿Qué pasa? Se fue a comprar a otro lado el bicho, las pasa a otro lado a la fiesta, culiado. Aparte, salir de un negocio se volvió muy difícil también. ¿Viste que tenés esos tótem que son alarmas? Que vos salís con el party hill todo el de un shopping así, con las bolsas como un campeón. ¡Wa, waa, 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 waa! ¿Viste que vos te quedás paradito ahí como diciendo ¿en qué momento me choriría algo, culiado? ¿Viste que del primero que desconfía en ese momento es de vos, no de la máquina? ¿Viste que te empezás a tantear los huevos, el sovaco, ese dónde me lo guardé? ¡Qué otario que soy! ¿Viste? Ya se empieza a juntar gente porque la gente para hablar mal le manda a hacer ¡Ay, sí! Viene su abono en todos los locales, yo lo vi. Pero si recién llego yo. ¿Viste? Cuando ya llegás a la cúspide de la humillación, a la cúspide de la vergüenza, aparece el guardia con su mejor cara de virgen ahí. ¿Viste? 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 Quédate tranquilo, pata, está short a la máquina, andá nomás. Ven y abrazame, chico, estoy todo escrachado acá. Después algo muy loco que también pasó mucho durante la pandemia es con respecto a los bares. ¿Vieron que en un momento los bares no estaban habilitados y los habilitaron y abrían a las 11 y cerraban 11 y cuarto? ¿Viste? Tienes que chupar, caga en cara, apaga todo en 15 minutos, te agarra una ansiedad, ¿Viste? Que salías del bar desesperado por romperla leyendo y una clandestina, culiado, ¿Dónde está? Llobemos un estereo, rompamos algo, agachemos mocos, culiado. No sé, pero algo tengo que hacer. ¿Viste? Que salía como en Bariloche, ¿Viste? Cuando se agarraba en el bar. Es que... ¿A qué habitación vamos? Nos caemos trompados con alguien, pero hagamos algo, culiado. ¿Viste? Que salías como excitado, ¿Me entiendes? Que levante la mano quién se escabió durante la pandemia fuerte. Levante la mano quién leyó la Constitución en los últimos 5 años. Ve, por eso nos va como nos va, culiado. Porque nos gusta más escabiar que leer, ¿Me entiendes? O sea, así nos va. Pero bueno, en fin, ¿Viste que hay una cosa que pasa que cuando uno se empeda, cuando uno se escabia, se emborracha, ¿Viste que nunca puede llegar a su casa armando quilombo, ¿No? Siempre tiene que entrar medio canuto, así tranqui y piola. Y yo tengo una cosa que cuando me escabio, empiezo a ver gente muerta. Yo me escabio y automáticamente me aparece mi abuelo acá. ¿Te viste que decimos vos llegué a tu casa, escabio así tranqui y piola. Y el momento, creo que de resumen de la noche, es cuando pones la llave en la cerradura. ¿Viste que es como un momento? Ahí se da el resumen de la noche. Se da como todo. Ahí cerradito y te haces... ¿Viste que la tragada de pato en la puerta de casa es clave? ¿Viste? Como que si no te tragué el pato es porque no estabas tan en pedo. ¿Viste? Como... Me siento, ¿eh? ¡Ay, tú me chupas, Cule! Viste que te empecé a explicar vos mismo. ¡Ay, tú me chupas, Cule! Ahí te empecé a dar cuenta que todo lo que te decían tus amigos tenía razón. Te estás dando acote. ¿Para qué esos trick talk? ¿Para qué el agua del inodoro no se toma? ¿Viste que es como... Te empiezan a venir todos los recuerdos de la noche. ¿Viste que encima vos no querés hacer ruido y parece que en ese momento todos los elementos de tu casa tienen un bafe adentro, Cule! Tienen un parlante que así... ¿Sobó, abuelo? Bueno, escúchame, abuelo. Vamos a entrar despacito sin hacer ruido. Tranqui. ¡Ah! Te voy a decir ¿Dónde está el W40 cuando se lo necesita, Cule! Viste que entras despacito en tu casa sin hacer ruido como en el low motion así tranqui, piola. Que lo peor que te puede pasar en ese momento es que todo te salga bien. porque en ese mismo momento donde te invaden los miedos y las inseguridades viste que llega a la puerta de tu pie y hay una onda ¿De quién es esta casa, Cule? ¿En qué vine? Me culearon ¿Vos viste quién fue, abuelo? Otro día me paso llegué chupado a casa paso por la puerta de la pieza de mi hija me freno y digo ¿Será mi hija, Cule? Viste que en ese momento te invaden todos los miedos todas las inseguridades Otra cosa que sí pasó mucho durante la pandemia es con respecto a las empresas acostumbradas a recibir reclamos Viste, Fiver te no sé la money renta Viste que uno siempre entra mal predispuesto a su lugar te pueden recibir con bombones abrazos te pueden regalar la pancilla correcta Viste que uno siempre entra mal predispuesto Bueno, de hecho yo laburaba en rentas cuando antes hacía esto antes laburaba en rentas y estaba en la parte de prioridades o sea, tendía viejitos embarazadas gente que no podía hacer la cola ¿No? Espero en silencio Julio, ¿no? Era nardo cuando hacíamos la dupla No, el re laburaba No, porque ¿sabés lo que pasa? No es por hablar mal de los empleos públicos ¿No? Pero nosotros no éramos empleos públicos porque rentas tiene la atención al público tercerizada la concha de tu madre No, que es Collector se llama y ahí sí te tienen cagando Es más, a mí no le di tiempo que me echen me fui antes porque sabía que me estaban llamando por eso y le dije ¿Qué me voy yo o qué? No, me casi me arrepelé con un gestor ¿Qué quieren que les cuente? No tienen nada que ver con el yo pero les voy a contar Yo estaba de azafato azafato cuando me decís trámites especiales trámites generales trámites especiales trámites generales y trámites especiales siempre es la cola más cortita y los gestores pícaros siempre se me van no, porque yo no, porque yo conozco y me puteó y dije que salgo a las dos la concha de tu madre me dice yo acá conozco al niño que el niño no hace la cola la concha de tu madre ah, son unas ratas aquí está la concha de tu madre y me empecé yo le dije ¿sabes qué? salgo a las dos culio, vamos afuera y fue la cosa mi supervisora y antes que venga yo, ¿sabes qué? me voy me voy porque no quiero estar más ¿y de dónde estaba el show ahora? ¿qué mierda? ah, que estaba en rentas ¿quieren aplaudirme la nota? me lo tomo agua la cuestión que estaba en renta viste que por ahí renta te manda esos cartelitos amarillos que te liquida que voy a decir me van a rematar todo, culio y cayó una viejita mi alma así me llegó una íntima formación de renta que dice que van a rematar la casa es una deuda del 73 ¿qué edad tiene madre? 98 y se va a preocupar ahora Marta déjese hinche las pelotas ya está 98 Marta no, yo quiero hablar con el gobernador el gobernador no está acá está en Cancún como se lo merece déjese hinche las pelotas no, no, ya está para allá Marta déjese las pelotas siempre me regaló corbatas, vinos todos eran piolas me decían no pagues ya está se le va a dejar a su hijo a la casa bueno que lo pagues bueno ¿qué les cuento que las empresas acostumbradas a recibir reclamos pasaron al frente porque te decían no, tenés que mandar un mail y ya no recibían más puteadas nada y vos mandás el mail el día del papo te lo respondían nunca más y aparte viste que uno siempre entra puteando no da para escribir señores culiados me comunico con usted o sea lo tenés que escribir bien al mail digamos ¿qué pasó? mi hija cuando nació gracias a Dios ya no lo es más era alérgica a la proteína de la vaca tomaba un pote de leche cada dos días que costaba ocho lucas y media esto casi funciona hasta el día que me cague muriendo para pagar el primer año de la pachula y fui digamos ahí porque hay una ley nacional que te ampara ante eso digamos para que la obra social te cubra las leches y fui re mal predispuesto digamos ahí en la obra social entro y le digo dame la leche la concha de tu madre va, va, va dame la leche estoy apurada eso culio give me the milk va, 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 va va, va y la leche ¿no están? mira el lenguaje me hace tenés que mandar un mail ¿qué te pensás? ¿que me cago para mandar un mail culio o qué? llego acá si lo mando ¿para qué? ¿por dónde se sale acá? que no sé cómo es ¿por acá? yo estudié 14 años abogacía ¿qué? ¿le quería aprender bien culio? y no la aprendí porque no la termine y siempre que me mandan a hacer algo así a un abogado me gusta vestirme como tal me pongo la camisita blanca y es la que todos usamos para la comunión viste que parece que están hechas con papel transparente viste que todos tenemos esa camisita y la comunión que todos tenemos esa foto dando acote ahí ¿yo me puedo mover? que para mí un día va a bajar y Dios va a decir ¿en serio se siguen sacando esa foto, culio? ayornense modernicense no sé hagan un boomer ahí un tiktok cámbiense de ropa de crucifijo algo pero ahí bueno bueno ay que culo ahí está gracias la cuestión que me siento escribir el mail yo soy de la vieja escuela yo cuando o sea el único acceso que yo tenía a la computadora cuando era chico era cuando ibas al colegio y para tocar las teclas tenía que meter un bollazo a cada tecla imagínate lo usábamos todos los alumnos cada tecla tenía sándwich hechicito coca digamos o sea era re difícil pegarlo viste que ahora vos agarrás pasas los deditos los deslizás vos le hablas a la cómpu la cómpu te responde yo en esa época que era ¿sabes que me hacía acordar? viste eso esas casas de juego Neverland toda esa movida que tienen unos cocodrilitos que vos le pegás como con un chipote así bueno como pa, 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 pa oh oh, mortal cuatro mil quinientos tickets oh ¿qué me gané? un sacapunta andásete culiá un sacapunta me convenía comprarlo vieja ya ¿ustedes se dan cuenta cómo nos estafaban cuando éramos chicos? te ponen al frente de una máquina de una grúa para sacositos que son una estafa culiá están diseñadas para robarte la plata acuérdate que era todo con granito monchola yo no me saca que encima vos mirabas la garra vos decís saco dos juntos culiá y encima no solo que están o sea no se conformaron con cagarnos que después nos pusieron la complejidad del segundero que voy a decir en serio culiá que encima viste que vos la ves toda rígida la garra y le hace un movimiento y es ¡tum! claro culiá tan cagadores bueno sí la cuestión es que me siento a escribir el mail y le pongo ante quien corresponda no hay forma de rale de rale culiá porque el que te ante bueno eso le iba a corresponder ¿me entendés? que yo me lo imagino en ese momento al empleado home office 7 y 45 de la mañana con sus calzoncillitos blancos con el primer lamparón de mierda de la mañana viste que si no está esa gotita no te levantaste culiá esa gotita que se seca en el transcurso de la mañana ¿me entendés? que ya es parte de uno me lo imagino con su remer me lo imagino con su remerita para dormir viste que todos tenemos una remerita para dormir ahí que nunca la lavamos no sé por qué yo la mía la tengo ahí disecada arriba de la cama a la noche voy me meto adentro de la remera es más la remera tuvo COVID yo no a ella le pusieron la Sputnik a mí la Sinopharm bueno después le pongo en el segundo párrafo ya salamegriando un poco le pongo como reza el artículo 312 de la ley nacional 12.348 que me ampara a mí para solicitar ante usted se me entrega por su intermedio la leche de la gran concha de su gran madre que el único fin era ese digamos y le cierro el mail y le pongo sin más yo te juro por Dios que en ese momento me sentía Fernando burlando escribiéndole una carta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pongo sin más porque ya había escrito todo claro está sin más y a la espera de una respuesta favorable como diciéndole si me lo va a negar así te culé ni me lo responda y a la espera de una respuesta favorable saluda usted muy a TTE que eso lo aprendí en la primaria viste cuando entraba la secretaria la preceptora y saquen el cuaderno comunicado a ver usted Nicolás sáquelo usted solo escriba serés padres ¿ah? serés padres ¿no sabe qué significa profe? ¿por qué no ser padre? serás padre se le informa que su hijo debe las últimas ocho cuotas del año primero no las debo yo las debo mis viejos no estoy acá porque quiero sino porque me mandan y tercero me podría llamar un rincón culiado no me voy a escrachar delante de todo el curso que soy el único pobre acá claro le guarda un secreto ni hablemos vos que culiado no sabe el boloso que me acabo pegando los huevos no tiene nombre y le pongo saludos a usted muy a TTE Camilo Nicolás le pongo humorista que me lo imagino el empleo home office ahí mirando el médico como diciendo mira este pelotudo pasó de ser burlando a Fabián en una sola frase Zulma Lovato estaba pidiendo la leche nada que ve me entendía o sea fue como rarísimo pero bueno ahora sí vamos a entrar en la última parte de la pandemia digamos que no sé si les pasó vieron que cuando arrancó la pandemia como que nadie creía en el bicho que pasó lo mismo con las vacunas que fue muy loco porque cuando salió el Viagra nadie preguntó ni bosta total se andaban pingados 7 días con fiebre fue el polvo no te lo sacaba nadie pero eso que fue como raro no, no me voy vacunate la cancha la cancha que fue muy loco porque el príncipe hay algún taxista remisero acá levante la mano hay alguien que labura acá porque estoy poniendo el pedo y levanta en su modo obediente viste que vos te subías a un taxi a un remis y ahí te enterabas todas las teorías conspirativas de la existencia e inexistencia del bicho viste que empezaban a decir no, lo que pasa es que estos chinos son unos culiados porque los chinos se quieren querer con todos los yanquis con toda la parte de la tierra el mar el aire todos son unos culiados por eso se han inventado el bicho y son tan culiados que saben que es lo que van a hacer no van a inventar la vacuna y cuando nos vacunen nos van a meter un chip adentro en la vacuna que todos nos vamos a volver chinos y vos no vas a ver quién tenés al lado porque vamos a ser todos iguales después van a venir unos dinosauros con un montón de duendes a decir alguien tiene un alfajo si no te fumaste uno no se entiende la teoría vieja hasta hasta que venía tu vieja tu viejo y te decían no sabe el primo tiene covid ya era un primo era un compañero de laburo un familiar tuyo vos tenías covid culiado yo durante la pandemia me junté a grabar video porque la Pachi tomaba una leche carísima chupó un huevo Fernanda en ese momento este me junté un miércoles a grabar video todo malísimo en un lugar cerrado sin aire no escupíamos en la boca a ver quién escupía mejor todo malísimo la cuestión que me escribe el viernes me dice Cami di covid positivo asintomático si no sentí nada despreocúpate encima ¿no les pasaba que cuando sentían que tenían la posibilidad de estar embichado covidiado como que empezaban a rebobinar todo lo que hicieron como locote a mí te juro por Dios me llegó ese mensaje y dije tome mate con la abuela culiao y la abuela le dio un beso al nono culiao y el abuelo le dio el sol y le dio 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 un asesino serial en dos minutos y así cuando los leía los mensajes o te llegaba la noticia y le dio y le dio que poco oh tengo fiebre me comí 10 culiao yo me acuerdo cuando me pasó y dije chau me tengo que autoaislar culiao salí corriendo me metí la pieza la cierro así le pongo una sábana abajo para que no se escape el bicho me meto adentro de la cama me tapo con la colcha hasta la cabeza sin que entre un rayo de luz sin que entre una gota de aire y hago me tiro un zarpado pedo te juro por Dios que desde la laringe sentí que salía así y dije que saca toda la mierda que tengo toda la mierda que tengo dentro saco y dije si no siento dolor tuyo esto a los huevos culiao lágrimas de sangre me salían en ese momento el auto y sopado nasal me dio negativo bueno gente querida vamos a entrar ¿la están pasando bien? sí ¿való la pena no ver el partido de Argentina? sí bien tenía un miedo para hoy culiao ya se me pasó ¿ah? sí ya se me pasó la cagadera ¿quién es que les cuente una intimidad? posta no les miento hacía 13 días que tenía una diarrea fuerte y no sé qué mierda será y recién voy salieron dos canoas preciosas tan traición no va a ser el culo esto yo dije oye explota la bomba dije ya está pero no bueno gente queríamos entrar en una parte del show que a mí me gusta mucho que voy a hacer un par de análisis de imágenes voy a plantear un par de situaciones que todos en algún momento hemos atravesado vamos con la primera a ver ¿se ven en las del costado? oh más o menos dicen en serio más o menos que la dibujaron culiao ahí está están fumando faso ahí en la cabina paso ahora voy a poner el video con la chota a ver qué pie raro igualmente ¿no? porque si te fijas viene como el dedo gordito ese es como un montón de dedos para la uña que tiene ¿no? y y está más el del lado no tendría que ser más corto está zarpado en danónimo el del lado pero bueno de eso no vamos a hablar es el dedo chiquito viste que un golpe en el dedo chiquito el pie nunca te pasa cuando sos un infeliz siempre te pasa cuando estás atravesando el mejor momento de tu vida viste como venís en el auto tranqui piola la velocidad que corresponde llegas al peaje la barrera está levantada pum mortal te ahorras los 100p ahí seguís a la velocidad que corresponde pum te frenan la caminera ¿qué pasó maestro? no lo que pasa es que venía con la luz y apagada pero quedate tranquilo porque estamos para cuídate no para culiate vaya 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 viste que la vida te sonríe de maravilla todo te sale bien vas en el auto te bajas a tu casa así qué calor qué hace te asoma la ventana pum tenías pileta te asoma de vuelta pum le habían puesto cloro siempre que tenés pileta está verde viste oh mortal me saco la remera el pantalón calzoncillo zapatilla y cuando menos te das cuenta pa le patea un penal a la patita de la mesita de luz a la patita de la cama viste que es una situación que se puede explicar en puteadas pero no se puede explicar en palabras no hay que poder decir Dios ¿por qué me pones esta piedra en el camino? ¿qué necesitas que entienda? no culiado explícame la otra forma vieja aparecete en una mancha de humedad no sé en una vela pero una maga que me estrole el dedo aparte viste que es una sensación ¡pum! me quiebré me quiebré culo no hay forma que pensé que sea un golpe pelotudo no decís me quiebré ya está ya ya está ya aparte yo no puedo entender cómo una parte tan chiquita del cuerpo genere tanto dolor ¿me entiendes? mira que yo me golpeo los huevos y nunca sentí algo así ¿se entiende la metáfora de chiquita? vamos con la otra es el monumento del boludo viste que cuando uno compra la gotita sabe dos cosas una que se le van a pegar los dedos claro está y dos que la vas a usar solo una vez no hay forma que abra vos el paquete y de acá se digan ah yo no hay cajón de la cosa si no tengo la cosa no es un pedazo duro que tenía el pedo ahí que no sirve para nada que les tire un dato se guarda en la heladera para que no se ponga dura que aparte es muy loco porque cuando uno usa la gotita viste que está más está mucho más concentrado en que no se le peguen los dedos que en arreglar lo que está roto y yo voy a decir bueno les voy a poner un poquito por acá un poquito por allá ¿en qué momento pasó esto? que les tiro otro dato con quita esmalte sale porque me pasó vamos con la otra es un mosquito eso para ahí no saben cómo es ustedes se dan cuenta que el mosquito es el insecto el animalito digamos menos defendido menos robinjudiado del mundo porque por ejemplo si uno cuando era más chiquito y era más maldito viste que si vos encontraba un sapo de espalda ¿qué hacíamos la gran mayoría? ¡pum! que de ahí viene el sapito cuando hace porque hace el sapo hace ¡crop! ¡crop! es cuando lo patea es el sapito digamos y nunca faltaba el amigo que te decía ¿cómo lo va a matar el sapo, culiado? ¿no ves que rompe la cadena alimenticia del ecosistema, culiado? del rinoceronte se come el zorro y el zorro se come el rato hasta que viene el león y se lo esculea todo ¿no sabías eso vos? pero si va y le metió un bollazo al mosquito contra la pala así ¡pam! nadie viene y te dice ¿y si era la primera vez que picaba? ¿y si lo estaban esperando los hijos en la casa? no, todo bien y si tenías sangre y tú ya como ¡tomada concha! 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 ¿estás acostadito ahí? así con la colchita acá hasta el pecuadrito así 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 y se escuchaba ¿qué pensamos todos en ese momento? ya se oí sí, sí ya se va y cuando te das cuenta que realmente te quiere arruinar la existencia? ¡Pum! Va y te pica en el tobillo. ¡Tan lejos me va a picar, culiá! Me podría haber picado en una teta, te empachaba, culiá. Aparte, ¿viste que te pican en lugares raros? En un tobillo, en el codo, menos carne que una bici, culiá. Que encima, ¿viste que en el codo está el nervio y la lengua? ¿Viste que? Y aparte, no sé... Ahí va. Aparte, no tengo muy claro en qué suenan los bosques. ¿Viste que no sé si suena en el mono o en este? ¿Viste que hay que decir? O está acá, está acá, culiá. Está acá, culiá. ¡Pum! Te pica en la rodilla. Pero si te vas acá, culiá, ¿cómo viste para picar acá, bolos? Si te vas acá. Vamos con la otra, con la última. ¿Viste que esa situación te puede sorprender de dos formas? Una, es que vos entras al baño y digas, ¡uh, no hay papel! Lo des todo, total, después Dios proveerá alguna solución. Y aparte es muy loco, porque ¿viste que cuando vos entras al baño y no hay papel, es como que todo que nos ponemos como que en modo indio? ¿Viste que empezá? ¡Papel, faltar! ¡Papel, no haber! ¿Alguien a alcanzar papel? No, Julio, decir, che, ¿alguien me puede alcanzar papel que no hay más en el baño? ¡Papel, papel, faltar! ¡Aguantar nomás! ¡Ah, puertear, puertear! ¡No aguantar! 12 días te voy a hacer así. Que aparte el culo es traicionerazo, ¿viste? Cuando él sabe que está cerca, sabe... Mientan, le dicen, pero ¡ay, qué lejos que estamos! Es como raro. O si no, ¿viste que vos estás ahí? Si estás solo, ¿qué hacemos la gran mayoría? ¡Tum! Te senta. ¡Pum! No hay papel. ¿Qué hacemos todos? La pingüiniamos. Va, buscá el papel. Igual que te fijás que no se te caiga nada en el camino, vení. Tranqui, piola, y seguí, digamos, ¿no? Pero viste que estás ahí... No sé si les pasa esto, ¿no? Viste que por ahí vos estás y largás el primer leño y es como... Y se va. Que vos te quedás ahí como diciendo, ¡eh, yo lo quería ver! Claro, porque mal que mal yo lo crié, vieja. Bueno, gente querida, vamos a entrar en la última parte de este show, que es la parte que a mí me gusta, ¿por qué? Porque improviso monólogo, o sea, yo le voy a ir haciendo preguntas y ustedes van a ir respondiendo. Si sale bien, mérito mío. Sale mal, respondieron como el orto ustedes, ¿está claro? Es así, así que, a ver, levante la mano quién no es de Córdoba, que sea de otra provincia. Levante la mano quién es de otra provincia. Vos, amigo, ¿de dónde? Salta, ¿qué parte? ¿Ah? Capital, salta, salta, salta. Ah. Salte, ah. Salta, salta, la capital es la que tiene la plaza con la iglesia al frente, ¿o no? No, no te juro, yo fui a Salta, la plaza es la cruz de la San Martín. ¿Cómo? Claro, sí, la Cácer. Está el Banco Nacional y el toque. ¿No está la Muni? Le pusieron menos imaginación para hacer la Argentina culera, son tú iguales. ¿A qué te dedicas, papá? ¿Médico? ¡Oh! Es un minuto. Encontramos un médico mal y el papo nos va a mover acá. ¿De qué especialidad, papá? ¿Estás haciendo imágenes? Que son médico y caricatura, culo de aranjo, no. ¿Vos, amiga, qué te dedicas? ¿Son pareja? ¿Hace cuánto están juntos? ¿Diez meses? ¡Oh! ¡Guau! Ese primer año como que están todo el día. Cortaron ahora como para decir, respiremos, culo de aranjo. Che, ¿y qué edad tenés vos, amigo? 26. ¿Qué? ¡Qué hermoso médico, culo de aranjo! ¿Ustedes están escuchando la voz que tienen y dicen, 26? ¿Tenés gastroenteritis? No me importa, chápame. ¿Qué edad? Un bombón, asusté con mi mamía, ¿eh? Ya Richie, ni Martín, ya no te miraron con ganas. Escucha, ¿qué edad tenés vos, amiga? 26 y 26. ¡Qué hermoso! ¿Y dónde se conocieron? En una guardia, porque son así ustedes. ¿En una guardia? ¿En el hospital? ¿Vos también sos médica? ¿Quién es el guardia hoy? ¡Nosotros dos, nosotros dos! ¿Y cómo se tirotea en un hospital? Sangre. ¿O están en el pedazo en la guardia? ¿Me da un mate? Mi corazón, te doy bombonazo. Gracias. Qué buena voz. A ver, a ver, a ver. ¿Qué vos pregunta, curia? ¿Hay alguien que tenga un laburo raro? En Carlos Paz, por ejemplo, ¿hay alguien que tenga un laburo raro? Yo hago control de plagas. ¿Qué? ¿Pone la vinchuca contra el móvil? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que es control de plagas? ¿Cómo palpa una hormiga, curia? Las hormigas para allá, las cucarachas para allá. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¿Vos, amiga? ¿Vos la de lentes? ¿Peluquera canina? ¿La je estudió eso el pedo? Se relló y dijo, ¡Ah, yo no quiero corte el pelo! ¡Oh, ¿por qué no te acuerdas antes más? ¿Y qué? ¿Te mordió alguna vez un perro? ¿Sí? Y le decía, ¡Conchito madre, conichiro, conchito madre, te mordió! ¡Conchito madre! ¿Le ponía el basal? ¿Y alguna vez, alguno le... ¿Qué tal, conchito madre, conchito madre, conchito madre? ¿Qué me mordés? ¿Vos, grandanesa, ver qué tal, conchito madre? ¡Vos matás! ¡Vos matás! ¿Alguien fue mamá hace poco? Acá, levante la mano. Yo, dice Martín, ¿no? ¿Alguien que haya sido mamá en los últimos dos años? Ahí está. ¿Vos, amiga, hace cuánto? El 25 de abril de... Ah, sí, casi como el Apache. 25 de abril del año pasó. ¿Es la primera o el primero? ¿Primero? ¿Cómo se llama? Agustín. ¿Estás chocha? ¿Ustedes se dieron cuenta la mirada que tienen las madres por momento en los dos primeros años? Que uno dice, por ahí, no, las parejas dejan de hacer el amor cuando tienen un hijo es porque no quieren, por las dudas, no quieren culiar más, ¿me entiendes? No vaya a ser que venga otro, ¿me entiendes? Y te costó. Porque, a ver, yo les voy a decir algo que yo pienso que no sé si vamos a estar de acuerdo o no. Primero que hay que dejar de romantizar la maternidad y la paternidad, digamos. O sea, son, o sea, está todo bien, sí. Porque, a ver, hay un lado A, que sí, o sea, en tu vida vas a sentir un amor tan grande. Uno piensa que puedes sentir amor hasta que tiene un hijo. Ahí como que pasás a otro nivel, así como Mirta Legrán en la vida, en los años, bueno, a nivel paternidad. Es como que hay otro amor, digamos, o sea, yo veo una foto, un video, o me emociono, me dice papá y se me caen los lombes, como que es zarpado. Pero, ¿viste? O sea, en tu vida vas a sentir un amor tan grande y creo que el lado B en tu vida vas a encontrar algo que te rompa tanto los huevos como esa criatura, digamos. Claro, a ver, ¿coincidimos? Mi mamá debe decir que no. No, yo nunca estuve mal con otra. Calla. No, si me agarraba la oreja porque era piola. El chancletazo era para que sepa cómo duele. ¿Lloraba mucho tu hijo? Claro, los cólicos. Bueno, mi hija, como les contaba recién, los primeros tres meses hasta que le descubrimos la enfermedad, o sea, lloraba todo el día. Ya, imagínate, la inmadurez que tenía de por sí porque es zarpado. No tienen maduros los intestinos pero cagan como si tuviesen 84 años, ¿no? Se va a decir, ¿viste cómo lo mirás y decís? Yo no puedo limpiar esto culo, no sé cómo hacemos. Y encima, cuando van llegando el año es como que empiezan a mover y las patinan en un fuerza que vos decís, bueno, está bien, llena de caca, llena de caca, vamos a ir a clase, ya está. Y te lloró. Por ejemplo, mi hija se duerme mientras yo le hago sentadillas así. Yo te juro que por ahí estaba acostado así, me dormí y estaba un poquito, abrí los ojos y decís, uy, sigo siendo padre, la concha de olor. Lo cerraba de vuelta así por las dudas. Porque, ¿viste que? Llegan momentos en que vos lo querés hacer dormir, y se despiertan dos, tres, cuatro veces que voy a decir, se me despierta, no me más, y se lo llevo a mi mamá y digo, me confundí, ¿qué? Vuelvo cuando tenga 18, no sé qué hace. la pacha y se duerme mientras yo hago sentadillas. Estoy así, bueno, 45, 46, 47, 48. Viste que tengo un momento que se duerme y decís, bueno, mortal se durmió. voy a apoyar el codo de tal forma en el colchón que no note la diferencia entre una cosa y la otra. Así que la voy a dejar, ojalá que no se me despierte y cuando menos te das cuenta te queda este brazo abajo que voy a decir, ¿cómo no me cago muriendo en este momento? Viste que hay una parte del cerebro que te dice, dorme así, está todo bien, ¿no? Ya está. Si no estás tan incómodo, ahí está. ¿Qué estás? Así, así, así. Así duermen los dos, tranquilo. Y hay otra parte que te dice, dale, chéotario, saqué el brazo, cagón, si no pasa nada, dale, sacalo. ¡Fum! ¡Guau, guau, guau! 49, 50, 51, 52, 53, 54. Gente querida, espero que lo hayan pasado bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Él es más cordobés que el chore y el vernet, te hace cagar, te dicen la vergüenza del internet. Nació para brillar, las almas alegrar, hablando boludeces con tal de no laburar. Muy tranquilo, piolón, improvisando un show, de tantos a ser vivos, hoy las alas se llenó, ¿quién lo iba a imaginar? Bueno, mi familia, todos los amigos que vinieron hoy, bueno, Nardito Escanilla, que vino también, que está por ahí, una hermana. Gracias por el aguante. Lo que sí les pido, que si les gustó el show, por favor me recomienden, y si no les gustó, tranquilo, es un hermoso jueves para guardar el século, tranquilo, no le cuentan a nadie. ¿Qué pasó? No, el Camilo dio COVID, no pudo hacer ni bosta. Así que gente, si Dios quiere, será hasta la próxima. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Él es más cordobés, que el chore y el vernet, te hace cagar, te ríe el number one del internet. Nancho para brillar, las almas alegrar.